Seguimos reforzando el sistema de salud de la provincia. Incorporamos 12 nuevas ambulancias para agilizar la atención e inauguramos un depósito de almacenamiento de vacunas. Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, optimizamos el sistema público de salud con el mejor equipamiento. Más salud para todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Gobernador.